Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 61 de la telenovela turca todo por mi familia, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yemile, ella ha tenido una fuerte discusión con Tolga quien la ha dejado por un largo rato encerrada en el apartamento, llevándose sus llaves y celular. Cuando regresa tiene comida pero Yemile le dice que no tiene apetito. Ambos comienzan a pelear hasta que Tolga grita descontroladamente diciendo que simplemente no quiere que nadie más lo abandone de nuevo. Yemile está muy asustada y solo toma asiento, ella le dice que no puede ni quiere seguir con esta situación. Al mismo tiempo Zengul ha salido a comprar unos víveres que Ayla le ha encargado, pero cuando sale de la tienda unos ladrones le rapan su bolso. Ella intenta defenderse y pide auxilio pero finalmente los ladrones le quitan su bolso y la empujan de forma que la cabeza de Zengul recibe un fuerte golpe contra una piedra. Ella es llevada de urgencias a un hospital. Cuando Orhan recibe la llamada, sale con todos para allá y le preguntan a la doctora cómo está. Ella responde que está bien pero hay algo que necesita decirles. Oguljan entra corriendo al ver a su madre en una habitación pero se encuentra con que Zengul no reconoce a nadie y está asustada. La doctora les dice que la paciente ha perdido la memoria por ahora debido al golpe y no saben cuándo la recupere. Todos incrédulos preguntan si es cierto y la doctora le pide a Orhan que hablen a solas. Oguljan y Ibi que están muy afectados al ver cómo son unos desconocidos para su madre. La doctora le dice a Orhan que Zengul va a necesitar mucho de su familia así como tratamiento psicológico. Debe estar en casa para que así le sea más fácil recordar todo. Orhan le pregunta si esto puede ser una broma de su esposa ya que no están en buenos términos pero la doctora responde que lo duda. Esto es normal después de un golpe y no conoce a nadie que lo haya fingido por lo que será mejor que cuide bien de ella. Orhan no tiene otra opción que llevarse a Zengul a casa. Todos le recuerdan cómo y cuál es su vecindario. Le muestran la casa y en dónde viven sus sobrinos. Ibi que le pide a su madre que entre y Orhan le dice a Omer que lo único que teme es que Zengul esté jugando con ellos y fingiendo. Espera que no sea así. Una vez adentro le muestran varias fotos a Zengul pero no reconoce ni una sola cosa o persona. Orhan le pide a los chicos que se vayan a la escuela y él cuidará de Zengul. Por otro lado, Resul ha invitado a Susan a desayunar. Él se detiene por un momento en casa de Ayla y le pide a Susan que lo espere. Resul entra y le dice a Ayla que ha ido para que firme el acta de divorcio. Si no lo hace, la demandará por suplantación y traición a la empresa. Si no le cree, él tiene la prueba. Él le dice que solo tiene hasta mañana y se va. Ayla queda sin palabras. Unas horas más tarde, Berg se entera por Aybi que de lo que le pasó a Zengul y se siente mal de no decirle que su madre estaba con ellos, pero Zengul le había pedido que no dijera nada. Él sale del salón para llamar a su madre y contarle que Zengul está en casa. Ayla dice que está bien y le dice a su hijo que lo quiere mucho. Después de colgar, vemos que ella ha estado tomando mucho y se encuentra ebria. Ayla baja las escaleras y de repente cae por ellas quedando inconsciente en el suelo. En casa de Orhan, Zengul se ha enterado de lo que ha hecho con Emel ya que su amiga Sebat se lo contó. Zengul se siente muy mal por haber actuado así por lo que se acerca a Emel y le pide disculpas por lo que hizo. Se arrepiente mucho de haberlo hecho. Orhan entra a la casa y al escucharla hablando así, piensa que ella solo estaba fingiendo y por eso pide disculpas. Él no duda en gritarle y llamarla mentirosa, pero Sebat le pide que se detenga y le explica que ella le contó todo. Zengul está tan asustada que sale corriendo y Orhan debe ir detrás suyo. Ella detiene y Zengul comienza a quejarse de que no sabe lo que hizo, está confundida, no los recuerda y aún así la juzgan. Orhan sonríe y dice que esa es la Zengul que conoce. Él le pide que entren de nuevo a casa. Regresamos con Ayla, Akif y Nebat la han auxiliado y están atendiéndola. Ella solo tiene una herida en el rostro y un hombro adolorido. Entre todos comentan cómo es posible que Susan haya podido resolver sola, encontrar la verdad y volver a trabajar en la empresa. Akif piensa por un momento y les dice que de hecho la caída de Ayla es perfecta. Pueden utilizar eso a su favor. La llevarán a un hospital y Resul tendrá que hacer algo. Cuando termina la escuela, Homer y Asiye recogen a Gemilé y unas maletas que ella escondió en la mañana. Gemilé tuvo que decirle a Tolga que todo estaba bien para que no la lastimara y Homer le pidió que se fuera con ellos rápidamente. Sin embargo, antes de cruzar la puerta, Tolga los detiene y le pregunta a Gemilé qué significa esto. ¿Acaso le mintió? Gemilé nerviosa responde que sí. No puede seguir con un hombre como él y espera que lo entienda. No quiere que arme una escena en el colegio, así que lo mejor será que la deje ir. Tolga intenta tomar la maleta de la mano de Homer, pero él no se lo permite y le exige que respete cuando Gemilé dice que no. Ellos se van en el auto de Susan y Tolga dice que no permitirá que Gemilé lo deje de esta forma. Esto no ha terminado. Él espera a que llegue la noche para ir a casa de Asiye con un ramo de flores y pedirle que salga a hablar con él. Ogulyan y Asiye no se lo permiten y le exigen que se vaya. Tolga grita tanto que Gemilé debe salir y preguntarle si no le da vergüenza ir a estas horas a molestar a una familia. Debe entender que no quiere saber nada de él, que está decepcionada y que es suficiente de todo esto. Homer llega de trabajar y debe empujarlo para obligarlo a irse. Orhan también sale y le pide a Tolga que no moleste a Gemilé, por lo menos hasta que ella decida que quiere hablar. Si no es así, le pide que se vaya. Tolga responde que por ahora se irá, pero la próxima vez no tendrá tanta paciencia. Al mismo tiempo, Doruk decide entrar a la habitación de Khan en un momento en que él sale. La intención de Doruk es copiar todas las fotos que Khan tomó de Asiye en una sesión de fotos que tenían como tarea. A Doruk no le gustó que ellos dos hicieran el trabajo juntos, por lo que quiere quitar esas fotos. En el momento en que él comienza a copiarlas, se da cuenta de que también hay un video y cree que Khan lo grabó con Asiye, pero no sabe qué es el video en el que Akif asesina al padre de Homer. Justo antes de que lo vea, Khan entra y lo empuja, mientras cierra el computador. Él le grita y le exige que no toque sus cosas sin su permiso. Akif y Nevad entran para saber qué está pasando y Khan les explica que para empezar él no tiene nada con Asiye, pero los celos de Doruk no lo dejan pensar. Akif les dice que está cansado de que mencionen a esa chica y le pide a Doruk que se vaya. Khan cierra rápidamente el video y dice que eso estuvo cerca. Al día siguiente, Asiye despierta y se asusta al no ver a Yemile en casa. Ella sale con Homer a buscarla, pero pronto ven que ella llega en un auto con su amiga. Asiye le pregunta en dónde estaba. Pensó que Tolga se la había llevado a la fuerza o algo así. Yemile responde que ahora ya no podrá hacerlo. Ha decidido irse a vivir a Izmir con una amiga que tiene allá. Piensa que tiene que alejarse por un tiempo por su seguridad. Ella se despide de todos y les agradece por haberlos ayudado. Todos le desean buena suerte. El capítulo termina con Akif. Él pone en marcha un nuevo plan que tiene en donde ha utilizado el accidente que Ayla tuvo. Él entra agitado a la oficina de Resul y le dice que tienen un gran problema. Un reportero le ha enviado una foto de Ayla herida saliendo del hospital y lo peor es que el encabezado dice violencia doméstica. Esto no puede ser. Si sale a los medios, entonces la reputación de la empresa estará acabada. Resul se preocupa y le asegura que él no le ha hecho nada a Ayla. Solo le pidió que firmara los papeles del divorcio y ya. En ese momento, Ayla entra y se entera del supuesto problema. Ella se muestra sorprendida y dice que nada de eso es cierto. De hecho, tuvo un accidente en casa y ha llevado los papeles del divorcio firmados para entregárselos a Resul. Akif toma los papeles y los rompe, mientras les dice que en este momento el divorcio no es una opción, pues solo confirmaría las sospechas de los medios. Él se encargará de organizar una cena y ellos dos irán para demostrar que todo está bien. Resul no tiene más opción que aceptar por su bien y el de su empresa. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.